Poco después de las 9 de la noche de este miércoles, integrantes del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional se reunieron para marchar hacia el Instituto Estatal Electoral de Nayarit y solicitar el registro de la coalición PAN-PRD en la equidad. Representantes de ambos partidos, encabezados por sus dirigentes Arturo Marmolejo del PRD, así como Clemente Ulloa Arteaga del PAN, acompañados de diputados locales y federales, se presentaron en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, entregando en tiempo y forma la solicitud de registro para esta alianza. Ante dicha alianza, cabe señalar que en los próximos días los consejeros electorales darán su fallo para admitir o denegar la alianza entre estos partidos. Sin embargo, se prevé que dicha alianza no sea aprobada, ya que evidentemente carece de legalidad por no haber sido autorizada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Lo anterior se basa en que el presidente del Instituto Estatal Electoral de Nayarit, Sergio López Úñiga, explicó que el artículo 70 de la Ley Electoral para el Estado de Nayarit establece que los partidos que deseen registrar una coalición deberán contar con la aprobación expresa de los órganos nacional y estatal que establezcan sus estatutos. Por su parte, el panista Ramón Cambero en entrevista manifestó que tiene la confianza en que el Consejo Estatal Electoral le dé el visto bueno a la coalición PRD-PAN y aseguró que ambos partidos han cumplido con los requisitos que marca la ley. Yo no quiero hablar de casos, insisto, que ahorita en este momento no se están presentando. Ahorita lo que hay es una solicitud de parte de los partidos políticos y yo tengo confianza pues que el órgano electoral va a decidir calificar realmente la alianza nuestra y le va a dar legalidad a nuestra alianza. No quiero hablar, insisto, de algo que no sabemos si se va a presentar. Yo confío, pues los partidos hemos hecho un gran esfuerzo y hemos cumplido con todos los requisitos que marca la ley. Entonces, esperemos pues que simple y sencillamente esta alianza del Instituto la apruebe. Yo lo que sí puedo decir, lo que el PAN ha hecho, ha hecho un gran esfuerzo. Yo agradezco al Comité Ejecutivo Nacional, agradezco a la militancia, la confianza que ha tenido en el PAN. El PAN ha cumplido con todos y cada uno de los pasos y yo estoy seguro que los compañeros del PRD han hecho lo propio y además han mostrado valentía pues ante la circunstancia especial que se les presentó. Pero a pesar de ello, yo creo que lo más importante es que antepusimos los intereses al interior superior, es decir, Nayarit. Finalmente, el diputado perredista Rodrigo González Barrios explicó que el Consejo Estatal de su partido está solicitando una reunión con el Consejo Político Nacional para buscar una solución a este conflicto que actualmente existe y aseguró que en caso de que no sea autorizada, acudirán a los tribunales de justicia. Estamos pidiendo que haya una reunión de la Comisión Política Nacional con el Consejo Estatal para que mediante el diálogo buscar una solución a este diferendo que tenemos. Yo lo que creo es que vamos a buscar la manera que sea una alianza legal y una vez hecha la resolución ya veremos la otra parte. No quiero yo adelantar cosas. Finalmente están los tribunales. Vamos a acudir ante ellos. Es un derecho que tenemos. Si Marcelo Ebrard impugnó el Congreso Nacional, pues ¿por qué nosotros no vamos a poder impugnar una resolución de la Comisión Política? Gracias por ver el video.